Cuando éramos invencibles narra a lo largo de diversos capítulos pasajes de nuestra historia de los que realmente podemos sentirnos absolutamente orgullosos. A través de sus páginas el lector podrá encontrar historias que son la nuestra y que no son en absoluto un desastre como muchos quisieran relatarnos, sino más bien todo lo contrario, estampas gloriosas y actos heroicos que forman el patrimonio de todos los españoles. Esa es la grandeza que nos hace entender 400 años de imperio español, un legado que todos debemos conocer y defender. Este es un libro fundamental y que además ahora se puede pedir a través de internet para poder mantenernos en casa simplemente hemos de entrar en su página web www.elgrancapitanediciones.es para solicitarlo y que nos lo envíen cómodamente a nuestro domicilio. Se trata de una edición especial que incluye una lámina exclusiva del maestro Augusto Ferrer Dalmau. Porque estamos orgullosos de ser españoles, este es el libro que nos revela la identidad de nuestros héroes abandonados. Y debemos decirles que desde hoy, como les contábamos, está ya todo el territorio español más allá de la fase 1, por lo menos en la fase 1. Se han incorporado a esta situación la Comunidad de Madrid, Barcelona y su área metropolitana, los territorios que faltaban de Castilla y León. Y el resto de provincias han avanzado hasta la fase 2, excepto Toledo, Ciudad Real y Albacete en Castilla-La Mancha, Málaga y Granada en Andalucía y Lérida y Gerona, además, como les decimos de Barcelona, que permanecen en la fase 1. Y también sigue en la fase 1 la Comunidad Valenciana. El gobierno de esta comunidad, presidido por Chimo Puig, se había mostrado muy convencido de sus progresos desde un primer momento. Por eso, entró en colisión con el Ministerio de Sanidad hace tres semanas, cuando no le aceptaron el pase a fase 1 de todo su territorio, dejando 14 departamentos en fase 0. Aquello le obligó a pedir perdón a la sociedad valenciana. Una vez toda la comunidad en fase 1, se temió que pudiera haber un rebrote de la infección. Se impuso la prudencia, pero ahora parece que el presidente Puig cree que hay garantías de poder avanzar a la fase 2 la próxima semana. La verdad es que en la comunidad valenciana hay gran interés en poder ir recuperando la normalidad. Las inminentes vacaciones de verano tienen en vilo al sector del turismo y la hostelería, consciente de que sus playas pueden atraer a un gran número de visitantes. El turismo es uno de los sectores más afectados por esta crisis, pero no el único. También hay preocupación en la construcción, en la hostelería y en el comercio. Tenemos comunicación con la comunidad valenciana, con Ignacio Soria. Él es empresario del sector de la construcción de la azulejería y también de la restauración en Castellón. Nacho Soria, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué perspectivas se presentan en el sector de la construcción en la comunidad valenciana en estos momentos? Hombre, las expectativas no son buenas y a los datos me remito. En estos momentos, en lo que es el mercado nacional, está lo que fue en el mes de abril, fue una caída de cerca del 65% en ventas. Estos datos confirman los peores pronósticos que ya comunicó la patronal a ser. Ten en cuenta que en el 2019, lo que fueron las ventas a nivel del sector azulejero, fueron de 3.740 millones de euros, de los cuales el 75% fue ventas a nivel de mercado internacional y el 25% fue nacional. Claro, son unos 239 millones de euros. En relación 2018-2019, estamos hablando de un incremento del 8%. Sin embargo, con esta crisis, el camino que llamamos ascendente en ventas y recuperación se ha venido al traste, teniendo en cuenta que ya veníamos de la crisis del 2015 con la burbuja inmobiliaria, del cual poco a poco el sector se fue recuperando y, de hecho, hay que destacar que del 2015 al 2019, el incremento que se estaba llevando de ventas a nivel nacional estaba cerca del 46% en ventas. Esto ahora mismo, pues claro, se ha truncado todo y, bueno, ya veremos a ver por dónde vamos, ¿no? Aunque es un sector que siempre está acostumbrado a pelear, a reinventarse, a buscar y a volver a crecer. Pero, bueno, de momento las expectativas no son muy buenas. Bueno, y no solo la construcción en general, hay sectores subsidiarios muy importantes. El sector de la azulejería, por ejemplo, en el que ustedes en la comunidad valenciana son referencia mundial, tengo entendido que en este momento ha disminuido a un tercio, ¿no? Sí, bueno, ten en cuenta que lo que es a nivel de ventas a nivel global, lo que son muchos los mercados que nos afectan, el único mercado que nos está salvando un poco ahora mismo, en el mes de abril fue en Estados Unidos, pero, bueno, sí, según mercados hay algunos que incluso se ha incrementado, en lo que son las ventas, pero en líneas generales lo que son las ventas han sido un descenso entre un 45%, en algunos casos un 60%, incluso en algunos el 70%. Tengo cuenta que nuestros mercados más importantes, aparte del nacional, es Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania e Inglaterra y luego ya lo que son los países árabes. Pues es un tema preocupante, para quien no lo sepa debemos recordarles que el azulejo es el segundo exportador de la comunidad valenciana y el tercero que más superávit comercial aporta a España, casi nada. Sí, casi nada, pero bueno, de momento parece que el gobierno o no se lo toma en serio o no nos tiene mucho en cuenta. Estamos reclamando desde hace tiempo que haya liquidez y que haya, pero bueno, en el momento lo único que nos ponen son piedras en el camino o palos en las ruedas. Bueno, otro sector realmente muy preocupado en estos tiempos de desescalada es el de la restauración. ¿Qué previsiones hay para la vuelta a la nueva normalidad? Bueno, yo en este sector, al igual toca hostelería, restauración, hoteler y demás, yo creo que ahora mismo es una lotería porque nadie sabe por dónde va a tirar. Ten en cuenta que lo que hoy es negro mañana puede ser blanco, o sea, no hay un camino claro, marcado por lo que es el gobierno. En este caso yo resido en una zona turística que es Benicassim, en la cual pues ha de empezar lo que era la temporada, bueno, ya tenía que haber empezado, lo que es la temporada turística para recibir a todo el turista que quería pasar unos días de vacaciones aquí en Benicassim. Bueno, pero no es solo Benicassim, es toda la costa de Valencia, porque es de Basaropesa, Peñíscola, Grandía, Denia, Alicante, Villajoyos. O sea, es todo el litoral y luego todo el interior. O sea, la comunidad valenciana no solo ofrece costa, sino también ofrece interior y son muchos los establecimientos que a fecha de hoy no han abierto, hay algunos que están planteando incluso no abrir, los que han abierto, la verdad que con miedo a ver por dónde van. Está claro que un porcentaje muy alto de desaperturas están abriendo a pérdidas. Entonces, el tema yo creo que va a ser un poco delicado. De hecho, están intentando fomentar lo que es el público nacional y que sea el público nacional que se quede en España y que consuma turismo nacional. Pero también hay que ver que el español tiene ahora mismo otras preocupaciones. Pues una, si va a tener o no va a tener empleo, el que está trabajando o el que está en el ERTE, eso le supone una incertidumbre a la hora de planificar sus vacaciones o incluso decir, espero, guardo por lo que pueda venir. Y luego el tema de la movilidad, ¿no? Porque uno son fase 1, como comentabas tú antes, fase 1, fase 2, el tema de la movilidad está bastante limitada. Y luego, ya nos faltó ya la puntilla con la cuarentena de Sánchez, que resulta que después de dos semanas ahora quita la cuarentena para todo el turista extranjero. O sea, cuando el turista extranjero hay otros destinos, a veces Portugal, Grecia o incluso Italia, que ya nos lleva a la delantera. O sea, yo creo que va a ser un verano atípico, difícil de llevar y ya veremos a ver por dónde será. Es verdad que las expectativas no es que sean muy halagüeñas, sino que están un poco a la espera de ver por dónde van, aparte de lo que son ya las medidas sanitarias que hay que tomar en cada establecimiento, ¿no? Sí que es verdad que luego están muy localizadas más las ayudas a nivel municipal, de los gobiernos, de cada ayuntamiento, los están volcándose. En nuestro caso, aquí hay unas, han tomado varias medidas, pero bueno, no solo hace falta medidas, hace falta que la gente vuelva a la nueva normalidad, que se llama, y que lo vuelva a consumir. En su opinión, ¿cómo ha gestionado Chimo Puig toda esta crisis? Bueno, pues yo te tengo que decir que mal. Bueno, a lo que nos tienen acostumbrados. Ten en cuenta que nosotros estamos aquí con un tripartito también, cada uno pues barre hacia donde hay que barrer y nos tenemos que olvidar de que Chimo, al final, come de la mano de su amo, que en este caso es Pedro Sánchez. Bueno, y de Pedro Sánchez también le preguntaría, pero ya casi me lo ha dicho al mencionar el tema de la cuarentena para los turistas, la mayor tontería posible. Afortunadamente hoy ha cambiado de idea, aunque sigo entendiendo que llega tarde y que además, ¿para qué anuncia que será para el 9 de julio? ¿Por qué no lo aplica ya mismo, desde mañana? Bueno, ten en cuenta que si su ministro ya dijo unas declaraciones de las cuales ponía que el turismo, pues al final no era una cosa relevante para la UDES, pues bueno, pues al final ya sabemos con qué nos gobierna. Un detalle más, ¿qué le parece este pacto del gobierno con Bildu para abolir y tirar abajo toda la reforma laboral, justo en este momento? Pues mira, una puntilla más. O sea, si el toro ya estaba malherido, pues una puntilla más para el empresario, porque ten en cuenta que las medidas, lo que son las medidas que se han tomado a nivel económico por parte del gobierno, yo pienso que se han tomado tarde y mal, ¿no? Luego ya veremos, si al final llegan a su destino, pues es posible que cuando lleguen ya sea tarde, ¿no? Que el autónomo haya tenido que cerrar la persiana o incluso alguna empresa, ¿no? Si a esto le sumas esta modificación de que tienen la reforma laboral, en la cual, pues al final el perjudicado siempre es el empresario, pues bueno, al final no sé si viene por ahí o es una forma de poder blanquear un poco más a este partido ilegal, que al final manchado de sangre, que son los etapas. Yo lo único que veo que si una de sus medidas económicas para ahora en esta situación de crisis es acabar con la riqueza, son los que crean, implantando un poco más impuestos, más aranceles de mar, cuando realmente son los que crean empleo y crean riqueza para el resto de hogares, yo creo que habría que darle la vuelta a la tortilla y lo que tenemos que pelear es por acabar por la pobreza. Pero no acabar la pobreza con un sueldo estando en casa, porque al final eso también crea un problema a la hora de contratar, ¿no? Porque bueno, si yo voy a tener, creo que eran 1.075, 1.175 euros y trabajando voy a cobrar 1.200, 1.400, me quedo en casa. Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre. Nacho Soria, empresario, mucha suerte en Benicassim y en todo Castellón para este verano, a ver si se van solventando las cosas. Y muchas gracias por atendernos. Vale, muchas gracias. Venga, un abrazo. Un saludo. Hasta luego. Está optimista este empresario, ¿eh? Bueno, como están las cosas, como están muy negras. Ya, pero yo creo que ya, aprovechando que el pobre hombre le pasa como a mí, que nos ha crecido el pelo durante esta pandemia y ahora ya es tan caro ir a la tal que, oye, ya nos haremos la coleta, ya nos haremos la coleta. Y a Mario, por ejemplo, que siempre iba con esas pintas de... Sí, la verdad. Yo he recortado. ¿Me augura usted que acabaremos todos con coleta? Yo no sé si preocuparme todavía. Sí, no, no, pero mire, mire, lo que quería decir, aparte de la broma, quería decir que estaba recordando esta frase que no sé quién la dijo, seguramente Churchill, como todo se le atribuye a Churchill. Dice, la política es demasiado importante para dejarla en manos de los políticos. No creo que fue un Roosevelt o no sé quién, alguien. Bueno, pero es verdad. En el caso español es esperante verdad. Se quejan, pero ¿qué han hecho? Es decir, usted sabe cómo funciona la patronal francesa, por ejemplo, o la patronal alemana. Es decir, funciona como un auténtico poder fáctico. Y aquí es una risa. Señor Garamendi, somos amigos y nos hemos tomado muchas riberas juntos. Es una risa, le han tomado el pelo. Le han sacado los ojos y le han meado dentro. ¿Y qué ha dicho? Uy, joder, pues... Y va a volver a la mesa. Va a volver. A la mesa del diálogo. No, al Falcon. Y cuando le diga, sube, que te voy a llevar a Alemania o a Dominicana, iba a ir como un corderito. Es decir, y... Y dentro de este crack, que es Pablo Iglesias, les dice, como pueda, os quito los grandes medios de comunicación. Y le siguen llevando. Con un par. Bueno, Pablo Iglesias ha reconocido, y aquí lo hemos puesto en multitud de ocasiones, que desde su punto de vista, los medios de comunicación privados no deberían existir. Claro, como ha pasado en Venezuela. La información y la comunicación deberían ser un patrimonio del Estado. Bueno, bueno, porque ya no. Y acordaros que él decía que si alguna vez pactara con el PSOE para formar un gobierno, quería ser director general de Televisión Española. Así es. Lo tiene muy claro. Ahora que has hablado con Azulejos, quería decir que la patronal de ellos, Ascer, están haciendo un trabajo buenísimo. Todos los días, a mí me llegan todos los denotas de prensa a ellos que mandan a los medios, hablando de fiscalidad, hablando de la importancia del sector. O sea, son muy proactivos. Lo que dice Graciela, lo que la gente no se entera, pues los de Ascer son muy pesados. El sector del Azulejo y de Comunidad Valenciana, como sabes, es importantísimo. Además, es muy innovador y es un modelo de referencia en todo el mundo. Sí, sí. Desde China y Brasil e India han copiado el modelo de la Comunidad Valenciana en el mundo del Azulejo, especialmente Castellón, justamente por su referencia. Aquí tenemos un ministro, y lo ha citado el señor de la Comunidad Valenciana. Se va a hablar del ministro del Comunismo. Sí, sí, que ha llegado a decir efectivamente que el turismo es estacional, precario y que aporta bajo valor añadido. Y que no aporta valor añadido. Y es diputado por Málaga. De Rincón de la Victoria. Pero esos tres adjetivos se pueden aplicar al comunismo. Estacional, precario y con bajo valor añadido, igual que a este gobierno. Hablábamos antes de apellidos casuales, hablábamos de Iglesias, hablábamos de Franco, podemos hablar de Garzón. Este ha conseguido hacer la peor declaración posible. A propósito, no se ha retractado. Le pedimos el otro día, que sea parlamentaria, que se retractara y no se ha retractado. Porque este es un avanzado, un avanzado en su ignorancia. Pero quiero recordar que el otro Garzón también dejó base y dejó poso en el socialismo español. Porque reventó la división de poderes. Es la única persona que yo conozco que en un año ha estado en el poder legislativo, en el poder ejecutivo y en el poder judicial. Y no pasa absolutamente nada. En un año lo consigo. Ahora, dicho esto, ya por hacer una reflexión un poco más profunda, no hay nada peor que la incertidumbre social y económica. Y lo que no se puede salir es de esta crisis con incertidumbre. Porque hay otros países que han fijado mejor su posición de salida. Con un marco mucho más estable. Con un conjunto de incentivos fiscales más sólidos. Con un marco de referencia temporal seguro. Porque como perdamos competitividad en el sector del turismo, que como he dicho antes, representa el 12% del PIB español, perdemos dos años. Mucho más representa. Perdemos dos años. Oficialmente se le atribuye el 12%. Yo creo que estamos en torno al 20%, pero genera una actividad subsidiaria. Muy bien, ¿y qué han hecho? ¿Y qué han hecho el lobby poderosísimo? Antes he citado tres. ¿Qué han hecho? Pues se han limitado a decir... Pero, Graciano, ¿por qué? ¿Por qué le toleran a este gobierno que haga esas tonterías que está haciendo? Que nos lleva a arruinarnos. ¿Por qué se lo toleran? Es que, vamos a ver, si se analiza bien la oposición a un gobierno inexportable, por ser caritativo, inexportable. La oposición, ¿quién la está haciendo? ¿Quién la está haciendo? Para la posición política, las preguntas y tal. Pero, realmente, cuatro tíos de la sociedad civil que no nos pueden quitar cadenas de televisión, ni periódicos, ni nos pueden embargar las cuentas corrientes en los bancos, entre otras cosas, porque tenemos telarañas. Pero los tíos que se tienen que ser afectados, están encantados. Pero el gran trilero no solo atima a la patronal, porque los intentos, acuérdate que no sabían nada de lo de Bildu, que yo me parece increíble, el diálogo social, ¿su ministra estar a cara va vestida de abogada cuando hace nadie va vestida de la asamblea? Sí, yo voy por otro lado. Yo voy, que es que, vamos a ver, un gobierno por muy... Ah, por cierto, acaban de quitar, la última noticia es que acaba de quitar de las cifras oficiales de muertos, 2.000 muertos. Bueno, resulta que los registros, resulta que los registros y tal, los curas que han hecho los responsos, dicen que hay el doble. Entonces, bueno, a los que vayan. Y por cierto, también acaba de salir el comunicado de, no sé, sindicato, asociación de la Guardia Civil, terrible contra el gobierno. Es terrible, te digo por... Y las gestoras con los ERTE también. Pero si yo iba por otro lado, Andrés, quiero decirte, vamos a ver, frente a todo lo que está ocurriendo, que te hiela y te hierve la sangre, desde una posición liberal, normal, de libertad y tal y cual. Resulta que les agreden y les anuncian que les van a nacionalizar el kilovatio y no sé qué. Oye, y están cagados por los patanos abajo. Esto es así. Y entonces, oiga, ven ustedes, si a mí no me van a nacionalizar la Cessna ni el Falcon, como sucedió Castro en el 59. Entonces, esto es por lo que ayer se permitió en el Expresso, en la revista Expresso, periódico Expresso portugués, Lisboeta, el señor Iglesias, de sacarle los ojos y mearles dentro y decir, pomadita. Es que viene así en Román Paladino, que diría uno de jaca, os jodéis. Había buena reacción. Y decía que había gente que pensaba hasta en un golpe de estado y tal. Bueno, perdóname que te he cortado. No, 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 si es que estamos diciendo lo mismo, lo que pasa es que ahora dices, pero ¿qué hacen? ¿Qué haces? Forzarlo. Es un momento excepcional. La gente ha estado confinada en sus casas. No han vivido nunca nada parecido. O sea, la situación también ha cogido contrapié a todo el mundo social y económico. Esto hay que reconocerlo. Y a todo el mundo le ha faltado, yo creo, perspectiva. A todos. Y a todos los partidos políticos, quizá, les ha faltado perspectiva. Ahora bien, cuando ya te engañan sistemáticamente cada día, cuando la política se convierte en un ejercicio de rectificación permanente, cuando la insolvencia intelectual, y es verdad que la mediocridad política se ha instalado en algunos partidos, ya es que tienes que reaccionar. Tiene que haber un movimiento social de reacción, de respuesta. Y lo habéis dicho muy bien, y lo he escuchado antes también, Javier, pero estoy completamente de acuerdo. Los movimientos tendrían que ser más civiles que políticos. Eso es. Tendrían que ser más civiles y políticos. Porque hay gente muy ilustrada y muy competente en este país. Nos escuchan en Valencia, en Zaragoza, en Madrid, y ojalá nos escuchen en otras comunidades autónomas pronto. Exacto. Pero esa gente que trabaja todos los días, que ha estudiado, no hace falta estudiar carreras, pero también, que está viendo lo que está viendo. No hace falta estudiar. Que está viendo lo que hace falta es estudiar, efectivamente. Y no estudiar el arte de la interpretación parlamentaria. Que eso lo puede hacer mucha gente. Sino el arte de trabajar, de salir adelante y de poder liderar realmente un país. A mí me duele España. Yo cada vez que subo a la tribuna me duele. Porque además ya me conozco lo que me va a decir el rival político. Porque es toda una impostura. Y ya vale, hombre, ya vale. Porque necesitamos profesionales en el peor momento de la historia de los últimos 100 años de este país. Sí, sí. Pero vamos a repetirlo, si lo quieren apuntar, en una barra de hielo. Es decir, aquí ya la salvación casi es individual. Es decir, lo que no se puede tirar del carro para que te apunten, como ha hecho Echenique con el pobre reportero este que quiere saber dónde vive. Es que cada uno se tiene que buscar las habichuelas. Es decir, y no dejarlo todo en manos de estos señores que son el principal partido de la oposición. Es decir, aquí, si te dicen que te van a... Si pueden, si pueden nacionalizar... Bueno, ya ha sucedido en Venezuela. Mi gran amigo Guillermo Zuluaga tuvo que venderla sí o sí el principal periodo que había fundado su tatarabuelo en Caracas y su canal de televisión que era el número uno. Ahora también es el número uno desde Miami. Pero que si lo dice, si es que no lo oculta, no lo oculta. Y las barbaridades que ha dicho y tal, alguien le ha desautorizado. El presidente le ha desautorizado. Ha dicho que no, que no hay contradicción entre la reforma laboral y de fin de fin. Todo este tipo de cosas. Y la sociedad civil española está... O decide la melea. Es decir, y ayer con el anuncio de que va a haber playa, fuzbito, paguita y tal, igual... Es cojonudo. Todos estamos... Es decir... No sorprendió que era el presidente primero lo del fútbol y lo de la playa antes... Pero todo lo hace bajo el mismo prisma. El turismo lo hace por los chicos que los he dicho. El fútbol porque le ha dicho el Iván el Terrible que la gente quiere mandanga. Todo es una impostura esa. Está impostado. Es decir, no es que se haya sentado ahí en esa mesa que tiene, se suda, llena de papeles como el otro. No. Salto de mata. Esta es la cuestión. Es así. Pues eso es lo que no puede ser. Que tengamos un gobierno así. ¿Y qué hacemos? A un gobierno se le pueden perdonar los errores. Los errores. Incluso la imprevisión en alguna ocasión. Pero no la falta de sentido común. Eso es imperdonable en un gobierno. Cualquier persona, cualquier ciudadano de la calle, sentado, reflexionando aquí con los... Pero hay mucha gente que cree que si hubieran estado estos del señor... Si hubieran estado el PP del gobierno. Lo hubiera hecho peor. Porque... Peor o difícil. Difícil que lo hubieran hecho peor. Yo no digo que lo hubieran hecho peor. Digo que hay muchísima gente que se cree que lo hubieran hecho igual o peor. Pues eso es propaganda de la izquierda, perfecto. Una lápida de largo caballero sale pintado fachas, ¿no? Es que la gente no sabe y no sabe lo que está pasando. Si me permitís, evidentemente, yo haré un contrafactual y diré que nosotros lo habríamos hecho bien. Como no puede ser de otra manera. Y daría un golpe de pecho. No sé cómo lo habríamos hecho. De todos modos, teníamos un proyecto. Y en este caso lo anunciamos previamente. Ahora sí que hay un problema de base esencial. Y es la falta de calidad en la política española. Que viene ya de largo. Viene ya de los últimos 20 años. Desde que la política se ha convertido en un ejercicio de supervivencia política. Donde hay profesionales de la política, esto ha ido cayendo. ¿Pero qué cualificación se exige para ser político? Ninguna. Porque para cualquier cosa te piden por lo menos el certificado de penales. Pero vamos a... O la EGB o el graduado escolar, ¿no? El caso de Salvador Illa, que yo, mira, hasta le tengo aprecio personal y cada vez que lo veo en el Congreso le digo, vaya la que te toca. Vamos a ver, Salvador Illa es un filósofo. Me parece muy bien. Oye, ha estudiado filosofía y es magnífico. Yo he estudiado derecho y yo soy un jurista. Perfecto. Pero para gestionar un ministerio, además de ser filósofo, que puede estar muy bien, tienes que saber cómo se contrata. Entre otras cosas, porque te ha caído la peor crisis de los últimos 100 años. Porque si te cae la peor crisis de los últimos 100 años y no tienes ni idea cómo contratar más de mil millones de euros, pues estamos todos apañados. Sí, pero un filósofo que no ha ejercido de filósofo. Yo ahí ya... Pero vamos que no quiero... Ha ejercido de político. Ha ejercido de alcalde de su pueblo. Y les tengo aprecio. Y resulta que las empresas que le han suministrado la intermediación para comprar en China... La roca. La roca del Vallés. Sí, señor. En toda esa zona del Vallés occidental es donde él ha tenido sus contactos. O sea, ¿qué quiere decir usted? Lo que quiere decir subliminalmente es que hay gente que se ha forrado. Lo que quiere decir subliminalmente es que las decisiones que han tomado no han sido por operatividad, porque fueran las más prácticas, sino a lo mejor porque tenía un amigo que le ha dicho no te preocupes que la intermediación te la hago yo. Lo que está claro es que han sido ineficaces. Pero la ineficacia ha quedado demostrada, porque los test no funcionaban. Las mascarillas venían defectuosas. Y aquí la famosa teoría del error ensayo es que me hace gracia cuando sale Sánchez diciendo memeces. O sea, yo no sé la cantidad de memeces que ha podido decir en esas comparecencias. A propósito, oye, me parece muy bien que salga. Hay que decirle también que ha sido valiente y ha salido. O sea, ha llegado a tutear a los españoles. El primer presidente que tutea a los españoles. El primer presidente. Escribió hace poco una tribuna para un periódico nacional diciendo oye, es la primera vez que alguien nos tutea. Oye, está bien. Pero no basta con eso. Si yo no quiero que alguien me trate de tú, que me parece muy bien que me trate de tú. Me gustaría que me trataran de usted como en otros países. Lo que quiero es un presidente que sea eficaz. Y que vaya diciendo que esto es el arte del ensayo-error. No, no, si yo no quiero que usted se equivoque. Si yo lo que quiero es que me anticipe el problema y me lo resuelva. Para eso están los gobiernos. No para hacerme un análisis de la realidad y que me salgan cuatro personas al mediodía contándome los datos de la gente que va en carreteras. Pero que tomadura de pelos está. Yo recuerdo que un día dijo que hacía falta 30 días de alarma y a la semana, ya ha dicho algunos presidentes autonómicos, que habrá comunidades que en día están fuera. Que en día están fuera del estado de alarma. Es que es un cúmulo de tantas cosas que es que aburre. A mí ya me aburre. ¿La solución cuál es? ¿Una moción de censura? ¿Cómo acabas con esto? Es que no sumamos. ¿Y cómo acabas con esto? No, pero no sumamos. Que Europa obligue a Coletas que se vayan. Andrés, pero no sumamos la moción de censura. Si no, ya estaría planteado. ¿Y para qué va a cambiar? Si sigue liderando las encuestas. Claro, es lo que se iba a decir. ¿Qué desgaste ha sufrido según las encuestas? Dice, oye... Bueno, ¿qué encuestas? O sea, decís también... Bueno, no. Como mínimo está al mismo nivel que el principal partido de la oposición. Como mínimo. Por lo tanto, ¿para qué va a cambiar? Si así... Pues entonces falla comunicación y falla que los votantes sepan lo que se está cociendo de verdad. Porque algo está fallando, está claro. A ver, ellos... Decían desgraciado, igual es que no les importa. El Partido Socialista parte de dos principios y uno tercero. Que es considerar que la crisis ha sido simétrica en todo el mundo. Eso es mentira. Por favor, es mentira. Es que no se puede aceptar eso. Ni la derecha, ni la izquierda, ni un sol sensato. No ha sido así. Ni en impacto sanitario, ni en impacto económico. No ha sido así. Oye, podremos buscar la causa o podremos buscar la casualidad. Pero no ha sido así. En segundo lugar, la sentimentalización del problema. Es decir, todos somos víctimas. Hasta el gobierno es víctima. Yo no quiero un gobierno víctima. Es que yo he tenido que atender también dramas. El terremoto de Lorca me tocó, German Wings. Yo no voy a ir de víctima. Yo tengo que resolver un problema. Ya lloraré en mi habitación cuando tenga que llorar. Yo no tengo que salir a contar nada. Tengo que resolver los problemas. Para eso estamos. Con los errores que se pueden cometer. Que todos los gobiernos cometen errores. El Partido Popular cometió errores. Yo siempre lo he reconocido. Que salgan mal los que hablábamos al principio diciendo inicialmente que habían sido infalibles. ¿Por qué lo dice? Porque es un juez. Y porque ya se está preparando. Porque si reconoce que hay errores puede haber delito. Cada uno tiene su mentalidad. Yo en el sumario... Yo creo que tenía su mentalidad. Aquí en las veces que he venido y había, cuando hay abogados en ejercicio ahí que se suelen poner ahí en la extrema derecha. De la mesa, quiere usted decir. De la mesa, sí. Solo de ubicación. No del espectro ideológico. Solo de ubicación. Aunque a veces coincide. Las casualidades existen. Pero no es el caso de Andrés Dulanto Scott. No. Que es un chico de orden, de centro. De centro. Y ampliamente preparado. Vamos a ver. Yo no creo en los tribunales. No creo. Lo siento. Joder, es como iglesia. No, es que no creo. Porque usted no cree en la separación de poderes. En España. En este momento. ¿Usted no cree en la independencia judicial? En España, en este momento. No. Ojo. Habrá golondrinas que se salgan de la primavera. Pero vamos a ver. Alguien... Pero si ya lo dijo Sánchez. Y hemos visto cómo actúan. Es que no tienen los jueces, por lo menos media docena de ellos, datos suficientes para haber abierto un proceso. Por lo menos de investigación. De instrucción de instrucción respecto a sus relaciones con narcodictaduras. Ya. Las tienen. ¿Qué ha pasado? Cajaditos. Y esto habrá... Bueno, cogerán a alguien y tal. Pero alguien piensa que el Tribunal Supremo... Ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque. Por cierto, hoy es 25 y no ha habido moción de censura en la comunidad de Madrid. Pero ojalá me equivoque. Es decir, tienen 42 causas abiertas, presentadas en el Tribunal Supremo contra el gobierno. Pregunto a los tres. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué va a pasar? ¿Usted? Pero yo me creo en la independencia. Por lo tanto, no te puedo decir lo que va a pasar. ¿Crees en la independencia? Debo ser un ingenuo, liberal. ¿Y Andrés? Yo también creo en la independencia. Que es muy difícil con la fiscalía y con cosas que tenemos. No, pero si yo no estoy hablando de independencia. ¿Qué va a pasar con esas causas? Hombre, de momento Carmen Rodríguez Medel sienta en el banquillo a José Manuel Franco. Lo cual es un paso. Sí, una golondrina no hace verano. ¿De acuerdo? Pero hay por lo menos una golondrina. Se han equivocado de largo, ¿eh? Querías sentar al otro. Sí, querías al otro, pero han sentado a este. Pero bueno. Oye, debe ser familia. Para el caso... Para el caso ya nos sirve. De la sala. Oye, por cierto, no sé si Andrés, que se ha dedicado muchos años a la información económica, ¿sabe qué es lo que ha pasado en Prisa? No. ¿Tú no sabes lo que ha pasado en Prisa? Digo... ¿En Prisa? Porque ha entrado ahora un nuevo accionista y desde luego ha cambiado. Prisa cambia más de línea editorial que iglesias de camisa. Pero bueno, siempre a favor de los vientos más favorables. De camisa política. ¿Qué crees que ha pasado? De otra camisa no sé si cambia mucho, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato porque queremos asomarnos a Miami donde, por cierto, también ha habido manifestación de españoles con sus banderas españolas delante del consulado general de Miami para protestar contra el gobierno de Pedro Sánchez. Una pequeña pausa y conectamos con Miami. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. Gracias por ver el video. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Colacel Antiox. Colabora con nosotros. Colacel Antiox. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo. Que pueden contribuir a la hora de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo hay otros sobre los cuales si podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardomariano. Así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide. Divecol Forte de Mundo Natural. De venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el teléfono 914460000 o en su página web parafarmaciamundonatural.es. Y bueno, de inmediato trataremos de hacer esa conexión con Miami donde como saben también se ha producido esa manifestación de españoles contra el gobierno. Pero antes, un asunto que Andrés Duranto ha comentado, el tema de las manifestaciones en Pamplona, en Navarra, en favor de terroristas. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ha ocurrido. Aquí estoy en la plaza de Castillo, en Pamplona, donde durante estos días y ayer especialmente, ha habido concentraciones a favor de la liberación de presos de ETA. Organizadas por Bildu Patasuna y por los amigos de ETA, esos que ahora son socios de Sánchez. Han pedido, mediante un pacto con el gobierno de España, la derogación de la reforma laboral. Esa que dio 3 millones de empleo a los españoles. Y precisamente ayer, en esa concentración, pidiendo la liberación de presos, atacaron y destruyeron terrazas que tengo aquí a mis espaldas, junto a la sede de Mildú. Esos, como Otegi, que dicen que trabajan y velan por los trabajadores españoles. Absolutamente falso. Y quiero decir que Sánchez tiene en su ADN político la traición y el engaño. No es la primera vez que pacta con Bildu. Lo ha hecho ya aquí en Navarra para gobernar nuestra comunidad. Por lo tanto, sus pactos son constantes con la izquierda abertzale, con esa izquierda abertzale, con Batasuna, que sigue sin condenar los asesinatos, secuestros y extorsiones de la banda terrorista ETA. Pero además de eso, quiere echar la culpa al Partido Popular de sus miserias y de sus engaños. Sánchez no puede reconstruir España por aquellos que la quieren romper. Y debe rectificar y mantener la reforma laboral para que todos esos trabajadores españoles que están ahora en un ERTE no sean víctimas de un ERTE y pasen a engrosar las listas del paro y las colas del hambre. Y si lo hace y no la mantiene, será solo su culpa. Así nos resumía Ana Beltrán, la presidenta del Partido Popular en Navarra. ¿Parece mentira en la que estamos con la pandemia, con el problema que tenemos sanitario y económico en España y que resulta que en Navarra se aproveche para hacer manifestaciones en favor de los etarras? ¿Pero esto qué es? Lo más curioso es que el Partido Socialista ha llegado a quejarse de la manifestación de Vox y no ha dicho nada de esta manifestación. Cuando el Partido Socialista está pactando con Bildu la reforma laboral que encima tiene enfadado al PNV. ¿Pero qué es esta locura? Esta es la historia de una gran infamia ideológica, moral e histórica. Y yo muchas veces lo digo en el Congreso de los Diputados. ¿En qué momento de la historia el Partido Socialista perdió la centralidad? ¿En qué momento de la historia? ¿Por qué razón de oportunidad? Como diría Vargas Llosa, ¿cuándo se jodió el PNV? ¿Cuándo se jodió? ¿Cuándo empezamos a ser tontos? Seguramente en la época de Zapatero. Pues probablemente. Que fue el que quiso empezar a desenterrar tumbas en las cunetas y volvió a marcar esas dos Españas. Que en la época de Felipe González se podrán criticar muchas cosas y políticas. Pero no ese sectarismo guerra civilista que resucitó Zapatero. Y no lo hizo porque no lo necesitaba. Yo tengo... Yo no lo necesitaba mucho. Felipe González criticó al final la corrupción de algunos. Vale, pero... Fue un estadista. Fue un estadista. Vamos, nada más que eso. Vamos, comparado con lo que tenemos, la de Náuer. La diferencia es que él no lo necesitó, lo cual demuestra que era un buen político. Correcto. Y estos lo necesitan porque no fueron de esa generación. Es decir, la generación que vivió la transición no necesitó reivindicar el antifranquismo porque lo superaron en el 77 y porque cerraron un acuerdo. Estos que no formaron parte de esa generación tienen que revisar la historia para poder sobrevivir. Lo cual demuestra la mediocridad ideológica. Y se habían opuesto al franquismo. Opuesto cuando era difícil. Se habían opuesto. Tal cual. Bueno, volviendo al tema Navarro, que yo que pasé cinco años en aquellos lares, le tengo un enorme cariño. Mire, vuelvo a asistir hoy en mi monocultivo de que cada quien hay que labrarse las habichuelas cada uno. Mire, desde la restauración democrática en 1977, Navarra, el viejo reino foral, era un 75% constitucional y un 25% nacionalista del PNV. Y esto ha seguido así hasta cierto tiempo. Yo creo que sigue más o menos. Vamos a suponer un 60% constitucionalista y un 40%. ¿Y qué hacen los navarros? ¿Qué hacen? Dímelo tú, mi querido amigo. No, yo no acuerdo. En esa plaza de Castillo, el último San Fermín que fui, que fue el de Miguel Ángel Blanco, y me encontré con gente de Madrid que estaba ahí estudiando, no en la de Navarra, de Lopus y la Obra, en la pública, me decían, es que aquí no sabes lo que es ser de Madrid. A mí me han reventado el coche no sé cuántas veces por matrícula. Y cuando estábamos, íbamos a la plaza del ayuntamiento, que estaba la sede de Ribatasun al lado, a poner velas, a ver si había suerte, una utopía, pero lo intentábamos, y estaban desde ahí, desde los balcones, tirando unas botellas, haciendo pis, gritando, y a los navarros les decían, cuando se vayan los de Madrid, prepararos. Y los navarros se lo decían, vivían asustados de los vecinos de arriba. Claro, hombres, pero fíjate, tú acabas de hacer una reflexión de lo que pasaba hace 20 años. Hay una nueva generación de españoles que no conocen lo que pasó hace 20 años. Y hay una especie de borrado histórico que le está interesando al Partido Socialista, porque está borrando y enterrando a su vez sus penurias. Es muy lamentable lo que vemos todos los días. Todos hemos tenido asesinados. El Partido Socialista, UPN, el Partido Popular. Unos más que otros. Unos más que otros, pero ellos también. Oye, Tomás Caballero, hace poco, hace dos días, se celebraba el aniversario del asesinato de Tomás Caballero. Yo he tenido escolta. Yo he tenido escolta. Cuando era consejero del gobierno de Aragón, yo todavía he sufrido aquellos vestigios, de como habían matado a Manolo, Jiménez Abad, de Zaragoza, todavía tuve yo durante 18 años. Y bombas en el cuartel. Eso se lo explicas ahora a un joven de 18 años, no lo entiende. Lo hablamos aquí, en el programa de Ionsi Stiaga, en la Universidad de esta Villanueva, en cuarto de derecho tal, que van una periodista y uno del PNV, y de los 40 estudiantes, uno sabía que era Miguel Ángel Blanco. Y fue hace nada, que la tele era en color. Y esto precisamente fue un homenaje al que mató al DUP, al pueblo Navarro. Pero un tal es quién es Adolfo Suárez. No, no, se creen que es un secuestrado de ETA. Una cosa de los 40 principales por la calle. Terrible, terrible. Es que el problema es eso, que no se ha educado, no se ha formado, no se ha dado historia. Lo hablamos aquí también, en los colegios, en los institutos, se ha estudiado hasta que empieza la guerra civil. Luego se cuenta que llegó de Arbaider, lo que ha pasado, pero es que de ahí, los niños no saben, los niños que ya tienen 30 años o 35, no saben. Ni que fue Hipercor, ni que fue... La casa o cuartel de Zaragoza. Zaragoza. Terrible. Sallán. En fin, lamentable lo que está ocurriendo. Hemos empezado el programa hablando de manifestaciones, ese mar de banderas que inundaba España. Y les hemos comentado que no solamente en España se han producido este tipo de manifestaciones. En Miami, también, este pasado sábado, un grupo de españoles, residentes en Florida, decidió también salir a las calles a expresar su protesta contra el gobierno de Sánchez. Un grupo de personas, convocadas también por Vox y lideradas por Álvaro de Marichalara, se concentraron ante las puertas del consulado de España en Miami, en el barrio de Coral Gables. Hemos estado tratando de conectar con Miami, justamente para que nos comentara Álvaro de Marichalara, los pormenores de esa concentración. No ha sido posible, probablemente trataremos mañana o algún día de esta semana de charlar con él para que nos lo cuente. Llegamos al final de nuestro programa, así que, don Graciano Palomo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer, mi querido amigo. Muchas gracias, Mario Garcés, San Agustín, por habernos querido acompañar. San Agustín, todo junto. San Agustín. Todo junto. Sí, no he dicho San Agustín. He dicho San Agustín. Todavía no, todavía no. Don Mario Garcés, se lo ha pasado usted bien. Muchísimo, de maravilla, yo con vosotros siempre de maravilla. Pues espero que quiera venir más a menudo a vernos. Cuando queráis. Muchas gracias, Andrés Dulante, como siempre, por habernos acompañado. Y gracias también a todos ustedes por estar con nosotros. No se vayan lejos, quédense con nuestra programación, porque nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida. Que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡No hay nada de qué preocuparse! Estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Suscríbete al canal!